Yacapil, que es el nuevo dinosaurio, es un dinosaurio pequeño, no es esta vez un dinosaurio gigante, sino uno de los, en realidad, más abundantes, que eran los dinosaurios chiquitos que vivían a la sombra de los grandes gigantes de esa época, de hace 100 millones de años. Era integrante de un viejo desierto, que hemos llamado desierto de Cocórcom, en el área paleontológica de la Buitrera, en la provincia de Río Negro y en las cercanías del pueblo Cerro Policía. Este dinosaurito estaba protegido por una serie de escudos que estaban encima de su piel, y bueno, y era herbívoro, ¿no? Lo que ha llamado mucho la atención es el hecho de que fuera bípedo, porque en realidad, dinosaurios acorazados, herbívoros, existen, estamos acostumbrados, incluso en Argentina hay, pero nunca habíamos encontrado una forma antigua de este tipo de dinosaurios, que es cuando eran bípedos. Es un animal de brazos muy reducidos, con lo cual también se infiere a una locomoción bípedo, o sea, un bicho que camina bípedo. Se encontró el pico, o sea, el hueso que representa el pico en la mandíbula, que en estos dinosaurios no se conocía. En los más emparentados con este no se había encontrado ese hueso, y era esperable que esté, bueno, puntualmente lo encontramos, es un animal que tenía un pico particular. Y en lo que es la mandíbula también tiene una serie de crestas muy grandes, que desarrolla en la parte inferior de la mandíbula, que es exclusivo de esta especie, y no se conoce en ninguno de los otros tirióforos. En el grupo en general, una de las características más llamativas es la presencia de osteodermos o de escudos, placas de hueso a lo largo de todo el lomo del animal, que lo protegían de los depredadores. ¡Gracias!